3, 2, 1, dale Poco, pero no me importa, yo doy batalla, tengo todo en el coco, loco Se me van las rimas, puede ser que tenga algo de freestyle Puede ser que me quede poca mecha, pero no me importa, tengo polvorada y está ¡Cambio! 3, 2, 1, dale Tengo hijo de puta, siempre yo le pego en la nuca Más bien yo me cebo, siempre le pego al bumba Puede ser verdad que en la compa está volando Para tu mala suerte yo recargué la bazooka Ey, entro muy tranquilo pa' rimar Porque la verdad, yo siempre lo hago bien Tengo la meta en cien, voten excepcionales Prenta velo, a ver si encuentro a tu nivel Ay, como yo la puedo ser gran En serio hijo de puta, yo por más me alegro Yo gano esta compi, hoy día la celebro Tienes la remera blanca, pero te ganas un negro ¿Cómo es esa? Mejor ya ni hable Porque vengo la misma, seguro lo corto con ya mi sable Viene de blanco y negro, entonces es un televisor sin cara ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Aplausos gente! Lo voy a sacar con todo el flow En serio hijo de puta en la compi soy superior Así que me decía que te llamas Octavos Porque no tendrías que pasar de Octavos Yo, no puede ser y no me importa Porque este rapero vino a completar la grilla No me importa lo que diga En el freestyle yo soy Octavos Porque en el freestyle soy la octava maravilla No me hagas que te tranca, en la compi me ría Puedo ya matarlo con toda sabiduría Que en la competencia vine a completar la grilla Porque sin mi la grilla está vacía Yo, que si la grilla está vacía Puede ser que vengas a demostrar nivel y freestyle Tengo que reconocer que sos muy bueno Pero te encontraste uno que no te tiene miedo Y te taupaste unos comas huevos Para sacarte la competencia y bajar ego Ey, vos no tenés un nivel Lo único que te grite es fractal Porque le gané recién Última No me importa que me grite mis rimas Yo solo hago mis acos Y solo vengo a competir y a matar mediocos ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Jurado! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Silencio! ¡Shh! Acá se define Porque acá nos matamos Porque estamos dando el nivel que todos están esperando Pero yo estoy esperando que me acotes, hermano Ey, ¿qué es lo que pasa? Yo traigo toda la rima Es 4x4, soy una todo terreno Y te paso por encima Así como quiera, siempre soy la fiera Te saqué en primera con una sola rima Me saco en primera con una sola rima No me importa lo que me diga o que se me rían Porque yo tengo acá el estilo Y te estoy matando guacho en este beat Ey, ¿qué es lo que pasa? Vos te pones la blusa Se te ríen a mí también Rapeo sin excusa Como quiera, nega Solo voy a rimar Te regalaron la réplica porque sos local Acá no vale la localía Acá solo vale el freestyle puro My nigga Porque se nota que vos no lo están viendo Y el mío lo están viendo entero Wow ¿Qué es lo que pasa? Vos sos un pelotudo El freestyle puro Los acotes te caen crudos Como quiera, negro Yo te voy a matar Me llevo tu cuerpo Y lo voy a cocinar Yeah Te llevo a mi cuerpo Y lo va a cocinar No me importa No lo vas a poder tocar Porque Vos no sos el forense Y acá Yo te mando para afuera, nega Wow Como quiera Yo de vos me río Que no te voy a tocar No, yo no soy tu tío ¡Oiga! 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 Ese acote turbio No tiene nada que ver Genera disturbio Porque es el rapero De último recurso No me vas a acotar nada Última doble A ¿Qué es lo que pasa? Yo traigo la rima En el acote turbio Voy a avión Y te llevo a la turbina Como quieras, negro Seguro yo te rasgo De santa turbina en talleres Me dicen Aldo Araujo ¡Tiempo! ¡Aplausos! Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa doble A! ¡Aplausos! Vuelvo No tengo nada que preocuparme No tengo nada que preocuparte No tengo nada que preocuparme No tengo nada que preocuparme